Señor, de rodillas a tus pies, hoy te vengo a implorar, que me ayudes mi amado Jesús. ¿Por qué, si me falta tu amor, y no tengo el perdón, no podría vivir? Perdóname, Señor, perdóname, mi Dios, ya no merezco tu amor y comprensión, Jesús. Perdóname, pues sin tu ayuda, no podría yo vivir, por eso vengo arrepentido ante ti. Perdóname, perdóname. Si tú te encuentras muy solo y triste y no sabes quién te puede ayudar. Hoy ven a Cristo, que Él es el único camino que te lleva hacia Dios. Pídele hoy de su amor, pídele de su perdón. Perdóname, Señor, perdóname, mi Dios, ya no merezco tu amor y comprensión, Jesús. Perdóname, pues sin tu ayuda, no podría yo vivir, por eso vengo arrepentido ante ti. Perdóname, 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 Señor Jesús. Perdóname, 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 perd